¿Cómo te atreves a decir que dijo que Sofía Espera no es tuyo? Porque es la verdad. Nunca desde que nos casamos ha habido intimidad entre Sofía y yo. Jamás se ha consumado nuestro matrimonio. Nunca ha sido mi mujer. Sofía, ¿es cierto eso? ¿Es cierto lo que acaba de decir Fernando? ¿Sí? Sí, es cierto. Fernando y yo jamás hemos tenido relaciones. ¿Qué es eso? No puede ser. Este hijo que espero no es de Fernando. ¿Qué es eso? ¡A suerte, Gabriela! ¡A suerte, Gabriela, por favor, no le pegue! ¡Su nombre! ¡Su nombre! Mamá, dime el nombre de ese infeliz cobarde que nos ha deshonrado. ¡Quiero saber su nombre! ¡Cálmate! No voy a decirte nada. Exijo que me digas el nombre de ese desgraciado. No pienso decirte el nombre del padre de mi hijo. ¡Ya suéltame! ¡No, Gabriela, calma, se le va a hacer daño! ¡Hace bien lo que menos le importa es mi salud! ¡Siempre ha sido rebelde, soberga, igual que su padre! ¡Lárgate de esta casa que has mancillado! ¡Vete a la calle donde perteneces! ¡Fuera de aquí! ¡Cálmate, Gabriela! ¡No, cualquiera! ¡Basta, doña Gabriela! Sofía es mi esposa y no voy a permitir que le insulte. ¡Lárgate! ¡Señora, señora, por favor, no la corra! ¡Mamá, por favor, mamá! ¡Se lo suplico, por el amor de Dios! ¡Por favor, mamá! ¡No tiene a dónde ir, por favor, mamá! ¡Que se pudra, que se pudra en la calle! ¡Cálmate! Si de verdad quieres que me vaya, lo haré, mamá. ¡Me voy en este momento! ¡No, no te irás! Por favor, doña Gabriela, les suplico perdone a Sofía. Sofía, no mereces al hombre que tienes por marido. Podrías vivir de rodillas adorándolo, besando el suelo que pisa. Yo nunca me aferrando. Y él lo sabe. ¡Jamás lo engañé! ¡Vas a ir a seguir defendiéndola! ¡Vas a seguir defendiéndola! ¡No necesito que me defienda! Señora, señora, si usted corre a Sofía, yo me voy a ir con ella. Muy bien, vete. No me extrañas, eres igualita a ella. Las dos son un par de mujeres suelas. Yo también me voy. ¡Ay, vete, vete! ¡Claro que no! ¡Eres un gran favor! ¿Qué? Claro que tan pronto salga de esta casa. Voy a contratar a un abogado que ponga en claro todos los asuntos de la casa. Porque esta siente es mía. ¡Mía! ¡No es tuya! Y a ver quién se queda en la calle. Vamos a ver, vámonos ya. Me siento mal. ¡Mamá! 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 ¡Mamacita! ¡Mamá! 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 ¡No la toques! ¿Estás satisfecha? ¿Estás satisfecha? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Matar a nuestra mamá! ¡Ya! ¡Por favor, ustedes! ¡Déjame! Si tu madre muere, tú serás la culpable. ¡Ay, mamía! La única culpable. ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamita, por favor, reacciona! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Mamá! ¡Mamá! Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor por eso eres mi tesoro